Iniciamos con el municipio de Betulia que recibió la suma de 181.129.775 pesos. El municipio de Girón recibió 156.026.391 pesos. Zapatoca 38.640.869 pesos. San Vicente de Chucurí 10.652.509 pesos. Los Santos recibió 9.638.867 pesos. Lebrija recibió 913.390 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Santander Cás recibió 373.324.200 pesos. Corpo Boyacá 285.987.739 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 65.311.128 pesos. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB 17.985.623 pesos. En total para el mes de febrero de 2019, la central giró la suma de 1.485.213.665 pesos a los 155 municipios aportantes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso y a las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia. Los dineros girados podrán ser aprovechados en proyectos relacionados con el saneamiento básico, el suministro de agua potable y el mejoramiento ambiental.